Hola amigos del Poder Consciente, bienvenidos otra vez a esta emisión de este canal que trata de ayudar siempre a las personas y antes de empezar este tema déjenme decirles que el próximo 4 de noviembre hay ceremonia con él, la comunicación del sapito Pufus Alvarius los interesados ya saben que hacer, bueno, ¿por qué le llamamos el huachicoleros del peyote? quiero tratar este tema como algo que he visto demasiado en la población mexicana, más que nada en jóvenes que están tratando esta medicina ancestral del peyote o hikuri, que ahorita vemos cuál es su procedencia para las personas que no lo conocen y cuál es su importancia y el rol que tiene en la misma vida y comunidad huirrarica huichol y qué tan sagrado es esto para ellos los huicholes es una etnia, una comunidad que se encuentra en dos estados la mayor parte, que es Nayarit y Jalisco la mayor parte de los huirraricas huicholes son conocidos por su artesanía que es muy bonita, es muy vistuosa, hecha de Shakira y que a los extranjeros les agrada mucho, admiran más que los mismos mexicanos que en verdad son muy pocos los que compran artesanía mexicana indígena, indígena, tradicional, son muy pocas la gente que le gusta ese tipo de cosas y mejor se van a vestirse a una tienda departamental extranjera entonces bueno, así es la moda capitalista y pues gracias a Dios porque nos estaríamos todos de tehuanos vestidos qué bueno que existe la diversidad pero bueno, lo que yo quiero dar a conocer es la preocupación que yo tengo de que ya hay huachicoleros del peyote o del jicuri sagrado que es una cactasia que vive en el desierto de México la mayor parte está entre San Luis Potosí, Zacatecas y se va abriendo hacia los estados de Arizona en Estados Unidos se va abriendo así como que una B a partir del Bajío hacia el norte haciendo el desierto muy muy gigantesco parte de Nuevo México pues es el mismo desierto que se comparte con México esa ecología que compartimos en medio existe una zona que se llama Viricuta para los huicholes huicharicas es un lugar sagrado por tradición, por más de 700, 800 años ha sido la tradición de los huicholes ir a honrar y honorar a su Dios que existe dentro de esa zona huicharica que es una B, ahorita les explico desde dónde parte pero es una B y es tan sagrada que la han venido peleando por muchos años se ha conocido mucho la noticia de que unos canadienses empresarios están tratando de de dañar parte de este desierto sagrado para los huicharicas y que han defendido a capa y espada por muchos años la comunidad huichol se ha reunido los nayaritas con los jalisienenses y han protegido esta zona esta zona para la gente que ha tenido la oportunidad de ir es hermosa pero lo tienes que hacer de una manera sagrada es no es lo mismo ir con los huicholes huirraricas con la comunidad como una ayuda y aportación también al pueblo huirrarica y que llegar por la parte de Matehuala quedarte en Real de 14 o hacer ahí muy cerquita tu peregrina tu ceremonia vamos a llamarle con un huichol que no es un maracame vamos a ver ahorita que es un maracame el maracame es el anciano de sabiduría a muchos es el maestro es el sanador es el chamán de la comunidad es el que atrae también gran parte de la economía el sustento para muchas familias se provee de este trabajo de sanación que tienen los maracames gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de convivir más que de convivir ser amigos de un gran maracame que falleció hace no mucho y que en verdad tenía un poder tremendo y para la gente que conoce esto de las ceremonias con el hikurio peyote entenderán muy bien que es muy sagrado muy espiritual la energía en verdad se ve o sea no es como que te la cuentan la energía es en verdad visible palpable con toda la gente se te vuelven hermanos de experiencia y te abre mucho la conciencia además estas medicinas como ya la hemos visto en este canal y en varias otras plataformas hemos tratado de dar a conocer las medicinas ancestrales como sanación terapéutica de la misma propiedad que tienen la sustancia de esa medicina todo está en el fármaco está el vehículo natural que es la planta o medicina o corteza como ya lo hemos visto en las flores en todos lados existe la cura para cualquier mal desde los ancestros entonces esta planta perdón es una cactácea que le llaman rosita sagrada porque le crece una flor una rosita en el centro cada 15 años y la reproducción que ahorita vamos a ver el por qué estoy preocupado y quiero hacer este video la preocupación de que se está acabando el hikuri y es son los guardianes los los wixaricas son los guardianes de de viricuta y de peyote desde que nosotros nosotros podemos reconocer el peyote desde yo creo aproximadamente unos 80 años que se tiene conocido pero se ha estado trabajando desde hace muchísimos años más posiblemente 100 años con las causas curativas que tiene el peyote y lo que para los wixaricas es llegar a un cerro caminando leonarre para ellos el cerro del quemado para los que lo conocen con ese término coloquial pero ellos le llaman en virarica leonarre y es subir pero la gente que llega los huachicoleros le llaman a esa palabra que que proviene del extracto de los que sustraen el petróleo ilegalmente lo mismo sucede con el peyote el peyote ya es como un patrimonio y no lo puedes ni ni extraer ni portar ni consumir solamente son los guardianes los wixaricas huicholes los que pueden entrar a viricuta por ejemplo vas pasando y vas viendo diferentes tipos de de anuncios en donde te prohíben la extracción la el traslado y el consumo del peyote como se conoce en todos lados y la gente que está haciendo esta rapiña vamos a llamarle de los huachicoleros del peyote le llaman así por la coincidencia de las cosas no o sea lo hacen ilegalmente ¿por qué? porque aquí hay una tradición aquí hay una tradición anterior en donde eh se dice y esto se lo se lo agradezco a mi maestraso el maracame Casiano don Casiano López de la Cruz que te das cuenta quién es un maracame y un sanador y quién es un huichol que pretende ganar dinero con el con las ganas y el conocimiento de de querer las personas por ejemplo lo de la ciudad de México o de Francia de España que vienen mucho a conocer esta planta esta medicina y a los huicholes que también se les parece algo extraño eh pero su cultura es muy respetable para ellos lo mismo debería de ser para nosotros pero ¿qué hacemos? llegamos a a este a la estación de Matehuala nos quedamos ahí un día buscamos un huichol donde nos diga ahí para no perdernos en el desierto por lo regular son chavillos estoy viendo que la mayor parte son chavos muy jóvenes o sea de veintitantes para arriba de treinta cuarenta porque ya una persona grande ya no te lo haría ya conoce ya tiene un estado de conciencia eh mayor y sabe que solamente puede hacerlo la misma comunidad con una tradición esto se hace un peregrinaje eh respetuoso los peregrinos vamos a llamarle porque si no has entrado con con la familia ya has conmulgado con ellos ya has ido a la comunidad y has convivido con ellos te darás cuenta de que eh son felices son agradables es una comunidad que carga se va a la vida con una carga muy ligera eh es una comunidad con mucha salud con mucha fuerza eh muy amables y que te tratan siempre como bienvenido aunque no les des nada pero pues por supuesto entra el interés o la necesidad de darle de comer a su gente y los wixárikas pues la mayor parte se se mantiene del maíz ¿no? eh de la cosecha pero en el desierto o en la sierra hay dos la el desierto tiene unos climas muy extremos puede caer un megaguacero que tienes como ahorita este tienes que soportar climas muy fuertes eh en el desierto de bajo cero aproximadamente uno un grado bajo cero a cincuenta grados arriba ¿no? en las a las doce una dos de la tarde estás con el sol todo lo que da pero es peregrinaje de respeto tú tienes que pasar lo eh un proceso de depuración para poder entrar al lugar sagrado de Viricuta y esto es por medio de una adopción eh simbólica vamos a llamarle en donde tu teocari o tu padrino eh huichol te da hasta un cargo te da un nombre para que tú puedas acceder al lugar sagrado de Viricuta para que esto no se manche y el la historia es esta la historia es de que tres chavos fueron a a conseguir comida para la comunidad eh en la comunidad pues estaban muriéndose de hambre no tenían para comer y mandan a estos que se les llama este te topiles topiles que son como que el rango de bebé y busca no este como que el rango más grande entonces mandan a estos tres muchachos a conseguir comida y el trayecto es este o sea desde Nayarit agarraron y se fueron todo todo corriendo buscando comida y encontraron un venado por eso es que es tan sagrado el venado y fueron persiguiendo el venado eh hasta hasta donde miren hasta donde marcan la línea eh es un camino que les duró treinta días este veintidós días de ida y treinta días de regreso dirán porque treinta días pues porque por supuesto los chamacos estaban súper cansados y aparte cargando un venado completo para la comunidad eh pues tuvieron que haberse tardado y padecérselas desde entonces el el cerro en donde para ellos los encontraron es muy sagrado y hay que irlo a visitar antes de consumir su medicina sagrada eh hay siete puntos a partir de donde ellos fueron que gracias a esos puntos pudieron tomar agua y sobrevivir esos treinta días bueno y esos cincuenta y un días porque fue y di vuelta entonces gracias a esos puntos ellos se pudieron suministrar de agua que ahorita ya son algunos de los siete posiblemente dos son grandes este aquí está mi gatita dos son grandes y los otros apenas son unos rechuelitos que tienen posiblemente un metro cuadrado de agua ya están secos ya la mayor parte son los sagrados porque todavía contienen agua les vas y le tienes que rendir cierta homenaje y respeto para para que no se seque entonces este viaje es cansado nosotros lo hemos hecho muy tranquilitos en camionetas pero si te dura siete días el caminito ¿por qué? porque tienes que pasar estos puntos de dar tu ofrenda de ellos le oran la familia ahí se sana de problemas emocionales muy grandes que tienen y problemas de salud pero pues más que nada son emocionales y van y recolectan una vez al año por lo regular entre comunidades pequeñas de familias o núcleos que existen dentro de la comunidad se juntan el mismo la misma cantidad de peregrinos debe de ser la misma cantidad de huicholes que te acompañen a ese peregrinaje entonces la convivencia es muy bonita el por supuesto que ya cuando estás dentro del desierto el mismo desierto es mágico son las cosas más hermosas que yo he vivido hasta ahorita he ido tres veces de esa manera no de la manera de irse a Matehuala te haces tu ceremonia con quien sabe quien y luego te regresas ese día y en un fin de semana ya hiciste todo el recorrido que a los ancestros le duró más de 30 días el regreso y 21 la ida entonces hay que respetar estas tradiciones como lo hacen ellos ellos ahorita gracias a Dios se van en un camión de redilas pero no hay quien los patrocine quiero decir que no hay quien les pague el viaje pues la gasolina la comida tienes que llevar mucha agua y alimentos que nos pesen muchos y que no sean tan ostentosos para que pueda caber la familia completa porque todos van a rendirle desde el más pequeño hasta el hasta el maracame que son el guía lo toman muy muy respetuoso esto y necesitamos que la gente los chavos también se pongan las pilas no se vayan a mi por ejemplo me preguntan mucho y aquí ahí está la similitud con lo que están haciendo con la medicina del zapito es casi lo mismo y vamos para allá ahorita esto de los guachicoleros del peyote aquí es donde entra les digo la combinación entre lo que le está pasando al zapito de sonora al bufo al varios ya en el caso del peyote es demasiada la gente rapiñera que ya está queriendo hacer su experiencia y se van muy seguido ya hay que darle respeto como siempre digo las medicinas son sagradas y por eso se tienen que tratar porque en el zapito hay gente que me dice oye pues pásame la dosis de cuánto del zapito y yo te lo este yo se lo se lo quiero dar a no sé qué gente de España y dentro de la república mexicana mucha gente me está pidiendo asesoría pero para que se vuelva como chamanes en de la noche a la mañana o sea no es posible es tienes que tener un cierto respeto cierta disciplina yo no podía darle un peyote ni a mi hermana ni a nadie ¿por qué? porque yo no tengo la autorización y gracias al maracame casiano a mí me enseñaron de que solamente con un maracame solamente con un maracame no con un guichol cualquiera ¿sí? un maracame ¿por qué? porque yo tengo los principios y la conciencia ya está haciendo su trabajo como como linaje y él tiene que dar ese linaje a su hijo que él decida no tiene que ser el mayor tiene que decidir cuál se queda cuál es el que tiene la mayor capacidad este de de claridad de la vida y el comportamiento aquí hay una unificación con la con los hermanos que se van contigo a la al peregrinaje y es muy bonito porque en realidad hay una unión de todo el padecimiento que haces el primero tienes que llegar el primer día te quedas acostado como en un basurero al lado de una carretera segundo día ya vas en camino adentrándote al desierto porque vamos desde nosotros recorriendo lo que hicieron los los muchachos en su época no agarramos matehuala y ya estamos en un real de 14 y ya todo bien bonito y hasta cenamos ahí en el restaurante eso no o sea aquí necesitas un respeto igualmente en el zapito la gente que pregunta eso es como te volviste facilitador de la medicina yo te puedo decir no pregunté en internet como se hace o sea eso si no me acuerdo como es que se hace porque se hace tan paulatino pero no te das cuenta en que momento en donde ya sabes ya investigaste ya te llegó era para ti y no tienes que investigarlo como si fuera una dosis de marihuana o un toque de cocaína no sé o sea para mi se me hace una falta de respeto que te digan oye pues como como la consumo yo tengo aquí no brother o sea tienes que tener por lo menos una preparación con este este aguacero espero que se escuche la voz y no los trenes vivir bueno tienes que tener un cierto respeto porque si lo haces de manera profana lo único que encuentras es un consumo de adictivo les voy a platicar que pasó uno de los viajes que fuimos ya dentro del desierto no hay nada en verdad es desierto y la preocupación más grande no son los animales sino la flora la flora del lugar porque son te encuentras con espinas tremendas que que verdad si sales muy adolorido de ellas no te preocupa en realidad la fauna la la fauna porque no hay hay conejillos hay este viboritas serpientes todo eso pero eso están alejados de ti y nada más no te les acertes pero bueno si te pones unos buenos dos tres espinas sos muy bueno si eres novato y ya cuando vas consecutivamente o seguido por lo menos ya sabes no que llevar como actuar que como quitarte una espina a veces ya no sabes tan espinano pero es proceso de esa de ese padecimiento que requieres dar para que te transmita la medicina del hikuri la cacería del hikuri con los con los wixaricas es muy diferente hacerlo solo en verdad ahí empieza la magia no te dejan consumirlo sino hasta cuatro o cinco días después del peregrinaje que ya es la ceremonia y en la noche en verdad te cambia la vida porque estás en un lugar mágico puedes ver desde estrellas fugaces puedes ver el cielo más estrellado como si fuera una post de 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 algo o una película o en el planetario que te ponen todas las estrellas así se ve en Vivicuta pero en en armonía con los wixaricas haciendo bautizado por ellos siendo teniendo ya un cargo honorario aunque sea pero te hacen una limpieza las mujeres por ejemplo tienen que orinar antes como depuración antes de entrar a Vivicuta tienen que orinar y bueno pues las las wixaricas pues solamente la pura faldita pero las que vienen de peregrinaje que pertenecen a la ciudad pues les cuesta mucho trabajo no eso y aparte pues vienen con pantalón en esclilla con falda solamente las becholas otra cosa que es mágica para ellos es aparte del cerro donde encontraron el venadito aparte de los siete puntos de agua que gracias a ellos se hidrataron los muchachos y en su caminar encontraron el venado hay el cerro que es del quemado el cerro de quemado ellos ellos le llaman y para subirlo en verdad es un cohete super cohete hasta para los mismos wixaricas el subirlo caminando por eso la gente toma un caballo y te dice no 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 yo te subo y te agarran por otro caminito y te suben hasta la punta en donde existe su dios y tienen que irle a dar ofrendas con con velas y con cacao con maíz que son sus ofrendas que ellos pueden dar algunos posiblemente una carta pero la mayor parte son esas tres cosas y el tabaco sagrado también ahí se puede se fuma se hace verdad una unión para que la energía cósmica sea para bien para toda la humanidad se hace un ritual sagrado para poder estar ahí el consumo nada más es estar conviviendo con el puro abuelito fuego el tatawari no es no es nada más así es en verdad conectarte con la idiosincrasia primero con la cultura del del wixarica estar en conexión con ellos y no sentirse de que nomás vamos a consumir peyote y ponernos acá bien alucinógenos porque el peyoteco tiene los de las silocivinas y la mezcalina que puede dar el este el alucinógeno o la psicoactividad tan agradable para para muchos y es por eso que se está haciendo esto un boom ya va como que en declive ahorita ya es la ayahuasca el que está también dando ya muchos frutos y hay gente que también como el ayahuasca como el zapito como el jikuri son gente que está profanando la medicina porque no te la conoce que oye que se necesita cuánto se necesita para una para dársela la dosis a una persona oye brother primero conoce de plantas conoce sus consecuencias ahorita vamos a hacer un vamos a armar dentro del canal un subcanal de meditaciones porque vemos mucha gente que sale ansiosa con el dmt con el zapito con muchas hasta con el cambok también es zapito y hasta con la ayahuasca están saliendo alucinaciones pero no entienden el por qué aquí en el canal hay unas que dicen creo que se llama consecuencias o causas después del consumo de estas medicinas búsquenlo aquí en el canal ahí más o menos explico la situación de por qué pasa esto pero vamos a dar unas meditaciones especiales para esa gente que se siente ansiosa después de la toma con el zapito y en menor manera por lo mismo que es la medicina más poderosa encontrada sobre la tierra que es el zapito el hikuri también la gente a veces queda un poquito inconforme con ella pero para la mayor parte es súper en verdad divina es una conexión hermosa con la naturaleza con Dios empiezas a sentir lo que es la unificación del hermano de la persona de enfrente que te tocó en el círculo y así mismo vas uniéndote y te va enseñando esta medicina a cómo unirte con las demás personas de igual manera simplemente espiritualmente y llena de luz o sea nos enteramos ya que todos somos uno y que no hay gran que no hay separación entre nosotros entonces esto es muy bonito nosotros tenemos tenemos que padecer esa situación para no caer en en nuestra ambición vamos a llamarla les iba a platicar nosotros dentro de la del desierto el último ranchería o pueblo que se puede encontrar agua para que consigas y puedas quedarte se llama Watley es el último pueblo lo más cercano que hay y ya luego sigue real de 14 pero ya en el desierto antes de llegar a Viricuta ya las ánimas que es el lugar en verdad el lugar más hermoso que yo he conocido hasta ahorita el más mágico no yo quisiera en verdad fundirme ahí y creo que lo he hecho en gran parte porque gran parte de mí se ha quedado en esa zona de las ánimas y en Viricuta pero no lo puedes agradecer ni verlo de esta manera si vas nada más a consumir el peyote y no comulgar como se hace y padecer todo esto para que veas lo que se siente espiritualmente todo el trayecto y el padecimiento que en verdad al final llegas a real de 14 después de 7 días para echarte un buen baño la higiene en verdad la extrañas demasiado quieres darle un beso a una taza del baño del hotel quieres en verdad besar al mesero quieres o la mesera digo en caso quieres en verdad dormir toda la tarde toda la noche porque llegas en verdad exhausto te quieres bañar 3 veces antes de regresarte a la ciudad porque es algo que padeces pero no lo padeces si tú nada más llegaste en autobús o en carro te hiciste 6 horas un día consumiste te quedas una noche si nada más porque hay fuego ya creen que es sagrado no si en verdad primero hay que respetar las leyes si te dicen que no puedes sacar el peyote no lo difundas y no lo aclames y no lo proyectes a decir en las redes sociales apoyar a esa gente pues vamos a decirle impulsarla a que siga haciéndolo es un delito a nosotros ya nos tocó teníamos que ponernos aquí una marca que nos hicieron el favor de ponernos con una sábila vamos a llamarle de un árbol pintura para que supieran las autoridades de que participábamos en una peregrina gestión pero estábamos con huicholes y no era así nada más la primera vez que yo fui fueron 30 huicholes y 30 peregrinos imagínense éramos 60 personas que que fue para mí la conexión ahí ya no quise dejar de ir a Viricuta hasta 3 4 años después me volvió a tocar gracias a Dios ir es una fusión y yo pretendo de aquí hasta que puedan mis piernas darme las fuerzas ir por lo menos unos 3 años cada 3 años para que me llene de esa energía y vitalidad que solamente tiene y porque los canadienses están tan interesados en la minería que contiene abajo ese terreno tan grande o esa propiedad de Viricuta de los huiraricas porque es tan querida aparte de la situación minera yo siento que es por lo menos por eso es la vibración tan poderosa que tiene el lugar porque todos los minerales que contiene el poderío que tiene esa planta esa cactácea te la te la consumes y por eso el quizás no por eso es que los canadienses estén interesados no por el peyote pero ellos no entienden esto ellos simplemente quieren extraer los minerales y no les importa la superficie pero están dañando las propiedades naturales y las sustancias que contiene el sagrado lugar de Viricuta y por eso es tanto la pelea porque por supuesto los huiraricas jamás la van a dejar es como quitarles a una iglesia o la basílica ¿no? es decir le vamos a demoler la basílica de Guadalupe a los católicos o cristianos o sea es lo mismo tienen que respetar las etnias y cada una de las tradiciones ancestrales que practican esas mismas etnias sino pues estamos quitándoles gran parte de esa autenticidad que aún nos queda en México y que aún existe en Centroamérica y en el sur de América y tenemos que mantenerlas no podemos estar acabando con ellas el peyote está ya en extinción yo me acuerdo la primera vez que yo fui eran canastos y canastos que se traían los huicholes ahorita la última vez que yo fui hace como dos años tres años ya no traían los costalones ya eran muy pocos y teníamos que estar buscando mucho caminando mucho buscando el este la cacería del venado era muy es lo más hermoso del viaje porque en verdad estás en conexión contigo mismo hay una separación entre los mismos peregrinos y te puedes quedar tú solos sin que nadie no escuchas ruido estás totalmente contigo entonces buscando el venadito o cazando el venadito como le dicen ellos es una introspección y un contacto divino ya con la naturaleza que en la noche haces la ceremonia y ya estás en conexión estás en conexión con los burradicas estás en conexión con los mismos amigos de peregrino que se vuelven tus hermanos y en conexión con la madre naturaleza y con todo ya no te da miedo el caminar ya te fundiste entonces esa es una gran vamos a llamarle una gran experiencia yo puedo decir que es una de las mejores que yo he tenido por eso sigo yendo pero cuando yo escucho el tanto rapiñero o huachicoleros que existen en México mucho chavo les les recomiendo que en verdad tomenlo en conciencia porque si no no va a servir de nada amigos por más de que consuman sicuri como consuman el sapito como consuman la yahuasca nunca se van a encontrar están simplemente consumiéndolo por el simple placer de lo que se siente la psicodelia y no por las ganas de curarse como tal en verdad traten de conseguir contacto con un maracame ellos están agradecidos de que ustedes le paguen no hagan el viaje sin darle algo a la comunidad conozco viajes muy muy baratos que están organizando y la comunidad que en verdad deben de ayudar la parte apoyarlo no nada más darles para sus gastos de ida y vuelta o sea no también ok nos sobró de toda esta vaca como le dicen aquí nos sobró esto y miren aquí está solamente déjenos para el regreso y lo demás aquí está por eso es que se recolecta demasiado dinero cuando nosotros hacemos ese viaje porque no es para nosotros se lo vamos como agradecimiento en frente de todos los demás cuando hemos organizado el viaje y nos ha tocado organizarlo y le damos en frente de todos a los huicholes nuestro agradecimiento por esta experiencia no nada más de consumir el hikuri sino de todos esos días de padecimiento en el desierto de todas esas carencias que tuvimos al al hacer del baño al comer al dormir todo eso lo agradecemos porque en verdad vemos a la vida ya con mejores ojos un tope en la ciudad de méxico ya lo vemos en verdad muy chiquito porque allá te topas con muchas cosas más más difíciles de soportar entonces cuando tú llegas ya tu casita tu camita todo lo que tú tienes en verdad lo ves con otros ojos los ves con ojos de amor dime que este que extrañas de esto y verdad lo valoras lo valoras mucho hasta el baño no o sea te quieres bañar y quedarte en una tina donde te bañes quieres quedarte el tiempo que sea porque tu cuerpo ya lo extrañaba ya lo quería es un consentimiento después el que te das y el regreso en verdad llegas muy satisfecho lleno en paz y con una comunión total y una empatía con el ser humano literal entonces esos viajes por favor no los denigren no los hagan que cualquiera pueda ir y llegar y acabarse el peyote que sigue siendo prohibido si no es con un huichol entonces no lo no lo hagan hermanos entonces ahí en Watley llega una persona nos vieron que veníamos de regreso de de haber cazado al hikuri y nos decía que nos compraba todo lo que teníamos de hikuri entonces nosotros así como que no para nada pues ve a cazarlo tú ve y tú búscalo y nada pues ¿para qué? si aquí llegan los extranjeros y me traen y me dan entonces ya es un consumo que se ha vuelto entonces adictivo ya no lo están haciendo por la causa en la que en verdad se hizo esta medicina esta tazia ¿por qué es que está aquí? se nos han olvidado entonces también lo mismo tengan mucho cuidado con los facilitadores que están ahorita dando el sapito tienes que tener un conocimiento de los de las causas y efectos que tiene el sapito no te metas como el borras escoge muy bien con quien te dé más confianza acércate a la meditación acércate a la respiración que es muy importante que me he encontrado con el sapito muchísima gente que no sabe respirar o que se le ha olvidado olvidado más bien porque así respirábamos de bebés pero se nos ha olvidado cómo respirar entonces por eso es que vamos a poner este sub canal en este canal próximamente con la doctora Perla y yo dando unas meditaciones especiales para para cierto punto y vamos a arrancar con el sapito pronto pronto espero unos tres cuatro días de estar subiendo ya ese video ya está grabado entonces a todo esto pues les agradezco mucho su atención el habernos visto este es su canal como siempre tratamos de hacerlo con mucho amor cariño como siempre aunque solamente tengamos 20 likes entonces no hay problema seguimos informando a la gente de todo esto y quitando tabús también a la gente que no entendía nada de esto dándoles a conocer las dos caras de la historia la que se hace con amor con corazón con convicción a la que se hace solamente para vivir una experiencia de una noche entonces les agradezco mucho el estar aquí el convivir conmigo les recuerdo nuestras páginas como siempre en Bufonema Gima ponemos todo lo referente al sapito y este 4 de noviembre en la ciudad de México estamos allá para dar sapito a todos los amigos de la ciudad de México entonces y próximamente se pondrán otras fechas y en Facebook también por favor búsquenos estoy como Rafael Tablada terapeuta esta es la imagen si no me encuentran en esta imagen no soy yo y en en Whatsapp están en todas nuestras plataformas también para que me contacten directamente por cualquier duda ya sea también para terapias emocionales que son muy distintas y los hacemos muy agradables por lo regular les agradezco mucho su atención en verdad soy Rafael Tablada y esto es el poder consciente gracias y hasta de pronto